En este momento el ejército ha hecho presencia en el lugar, se ha previsto acordonar la zona, sin embargo es una situación difícil porque los habitantes del corregimiento de Ceylan que están del carro hacia allá, más o menos a unos 5 minutos en vehículo, pues necesitan pasar hacia la ciudad de Tuluá, lo están haciendo aún a riesgo de sus vidas por el lado del vehículo. Ahí ustedes pueden ver los habitantes que van caminando hacia allá, pasan, se bajan en vehículos allá y pasan a pie para poder hacer transbordo de mercancías y de vehículo acá al otro lado. Señor, ¿qué les han dicho? ¿Desde qué hora se está ese carro ahí ayer? Nosotros están por ahí de las 8 y media de la mañana. ¿8 y media de la mañana de ayer? Sí, señor. ¿Les da miedo ustedes pasar por ahí? Sí, señor, claro, da miedo. ¿Pero les toca? Sí, señor, toca pasar por un ladito. Muy bien, muchísimas gracias. Ellos son los habitantes de este sector, ahí ustedes pueden ver la imagen precisamente de los habitantes pasando por el lugar. El carro, según la información que tienen las autoridades, tiene explosivos, se ven unos cables en la cabina del vehículo y aparentemente la carga estaría debajo del cojín del conductor, según la información que han entregado. Se espera la presencia de unidades antiexplosivos para poder desactivar el vehículo. El coronel Julián González, comandante de la Policía Valle, entregó declaraciones de lo que podría ser esta situación que se está viviendo acá desde el día de ayer. Pues de acuerdo a las informaciones suministradas por la ciudadanía, pues es un señuelo de las FARC que están esperando que llegue la Fuerza Pública para activarlo, como suelen hacer. Está estando desde las ocho y media de la mañana del día de ayer, ¿por qué esperar tanto? ¿Nos escucha, Eduardo? Porque precisamente, sí, sí, precisamente por lo que dice el coronel González, que se trataría de un señuelo de las FARC para que en el momento en que se acerque la Fuerza Pública sería detonado el vehículo. Por eso no se había venido hasta el lugar y se estaba planeando, se hizo incluso un consejo de seguridad el día de ayer para planear la forma en que se va a hacer el abordaje del carro y poderlo desactivar y evitar que se vaya a presentar una tragedia en este lugar. Se han traído unidades caninas antiexplosivos para identificar qué tipo de carga es la que se está, en la que se encuentra ahí en el vehículo y posteriormente vendrían las unidades antiexplosivos con los robots y los elementos que ellos manejan para poder evitar el riesgo sobre los integrantes de la Fuerza Pública. En este momento se está preparando el perro para desplazarse hasta el sitio e identificar qué tipo de carga es la que se encuentra en el lugar. Los habitantes han sido, digamos, retenidos en la parte de allá para que no se acerquen más al lugar, sin embargo varios de ellos insisten en pasar porque tienen que hacer sus diligencias en el municipio de Tuluá. Esa es la información por el momento. Las viviendas que están aquí alrededor, pues se encuentra una zona habitada muy cercana, fueron evacuadas preventivamente para evitar alguna emergencia. Gracias. 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 Gracias.